No se mueve El Búfalo Scare o Búfalo de Agua Es una de las callus o bestias que aparecen en Kong, la isla calavera Sin embargo son pertenecientes al universo de Godzilla La característica del Búfalo Scare es anormalmente grande Pero tiene algunos rasgos distintos Posee cuernos increíblemente inmensos que parecen buficarse en al menos 3 ramas El Scare Búfalo tiene lo que parecen ser algas que cubren una gran parte de su cuerpo Probablemente debido a su hábito de pasar mucho tiempo en el agua Su parte posterior tiene forma de coral Que permite que se mezclen perfectamente en su entorno mientras está bajo el agua Llega a medir entre 5 a 10 metros y llega a pesar hasta 22 toneladas Estos animales se caracterizan por ser dóciles Nunca amenazan a las personas que habitan la isla Y son aliados de Kong Que quien parece defender y cuidar de estas criaturas Según el informe de la superespecie monarca sobre este búfalo Comparte ascendencia común con el búfalo de agua asiático El Scare Búfalo ha desarrollado muchos rasgos inusuales Incluida la capacidad de permanecer sumergido completamente bajo el agua Durante largos periodos de tiempo Y cuando se refiere a eso se refiere a días o semanas Su adaptación más singular es su biología de flora y fauna Pues el búfalo ha incorporado la vida vegetal a su anatomía Ya que dos cámaras de su corazón realmente bombean clorofila al follaje que crece en su espalda Es poca la información que se sabe sobre este animal Debido a que no es uno de los más destacables del Monster Burst Sin embargo es interesante Por ser una especie Entre Amphibia Bueno, se considera amphibia Más que nada por estar durante mucho tiempo en el agua Y que a pesar de todo es de los pocos titanes Que pueden convivir tranquilamente con la especie humana Que habita en la isla Calavera Y bueno amigos Pues eso ha sido todo por este video Este pequeño resumen que hice Espero les haya gustado Y como siempre Nos vemos en la próxima